¡Muy buenas a todos! ¡Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top. En este caso vamos a hablar sobre la fantástica y mágica saga de Harry Potter y vamos a hacer un top de las que para mí son las mejores películas de esta saga del Gran Mago. Esto es una petición de mi colega Enzo al que le mando un abrazo y le dedico este vídeo obviamente y bueno agradecerle siempre que se vea todos y cada uno de los vídeos que tengo del canal que eso la verdad es que motiva mucho y me encanta. Así que muchísimas gracias Enzo por todo lo que apoyas a este canal. Ahora sin más vamos a ver cuáles son para mí las mejores películas de Harry Potter. ¡Comenzamos! El sexto puesto de este top es para Harry Potter y la Orden del Fénix del año 2007. ¡Ojo! Me gustan todas las de Potter pero esta estaría en mi sexto lugar. Me gusta la trama generalmente al involucrar a Voldemort pero sin duda lo que más me gusta es la escena que hay entre Voldemort y Dumbledore, es decir ese versus. Para mí sin duda es una escena genial y es por eso que esta película aparece en este sexto puesto. Las tediosas vacaciones en casa de sus tíos todavía no han acabado y Harry se encuentra más inquieto que nunca. Apenas ha tenido noticias de Ron y Hermión y presiente que algo extraño está sucediendo en Hogwarts. En efecto cuando por fin empieza el curso sus temores se hacen realidad. El Ministerio de la Magia niega que Voldemort haya regresado e inicia una campaña de desprestigio contra Harry y contra Dumbledore encomendando a la horrible profesora Dolores Umbridge, que por cierto era odiosa, la tarea de vigilar todos sus movimientos. Así pues, además de sentirse solo e incomprendido, Harry sospecha que Voldemort puede adivinar sus pensamientos e intuye que el temible mago tratara de apoderarse de un objeto secreto que le permitiría recuperar su destructivo poder. En el quinto puesto he situado a Harry Potter y la cámara secreta del año 2002, es la segunda entrega de la saga. Aquí tenemos a Dobby, y me gusta el hecho de que empiecen a dudar un poco de Harry. Para mí esto le da un poco de interés a la trama, ya que deben mostrar y quitar esa duda a los demás. La escena de Harry y el basilisco también es una de las mejores para mí de la saga. Así que, en fin, este quinto puesto creo que le va bien a esta segunda entrega. Las hazañas de Potter ya se han extendido por todo el colegio, convirtiéndolo en el centro de una atención no deseada. Entre sus nuevos admiradores está Ginny, la hermana pequeña de Ron, el aspirante a fotógrafo Colin Creevey y Gilderoy Lockhart, el nuevo y vanidoso profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, ni siquiera Lockhart puede ofrecer una explicación plausible y una solución eficaz para combatir el terror que se está apoderando del colegio. En tal circunstancia, la atención se centra en Harry y todos empiezan a dudar de él. Todos excepto Ron, Hermión y la pequeña y frágil Ginny, que vive volcada en su nuevo y misterioso diario. Pero Harry no decepcionará a sus amigos y se enfrentará a la oscura fuerza que acecha Hogwarts. El cuarto puesto es para Harry Potter y el príncipe mestizo del año 2009. Esta entrega tiene cosas que la verdad es que me gustan mucho. Tengo que decir, ya desde el principio, que Severus Snape es sin duda mi personaje favorito de esta saga. En parte gracias a la gran interpretación que hace el desaparecido Alan Rickman de este personaje. Me parece un personaje que creo que es uno de los que mejor va evolucionando en cuanto a los profesores de toda la saga. Y sin duda uno de los mejores interpretados. Además en esta entrega tenemos la muerte de Dumbledore, a manos de Snape. Así como algunas de las escenas que me gustan mucho, como la escena del lago negro o la pelea entre Draco y Harry Potter. Y creo que esta película merece estar situada un poco por encima de las otras que he comentado antes. Harry tiene ya 16 años recién cumplidos, así que inicia el sexto curso en Hogwarts en medio de terribles acontecimientos que asolan Inglaterra. Elegido capitán del equipo de Quidditch, los entrenamientos, los exámenes y las chicas ocupan todo el tiempo de Potter. Pero la tranquilidad dura poquito. A pesar de los férreos controles de seguridad que protegen la escuela, dos alumnos son brutalmente atacados. Dumbledore sabe que se acerca al momento. Anunciado por la profecía, Enti, Harry y Voldemort se tendrán que enfrentar a muerte. El anciano director pedirá ayuda a Harry y juntos emprenderán un peligroso viaje. Para debilitar al enemigo, el joven mago cuenta con la ayuda de un viejo libro de pociones perteneciente a un misterioso personaje que se hace llamar el Príncipe Mestizo. El tercer puesto es para el final de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, del año 2011. A ver, la parte 1 de esta entrega, que es el partido en 2, personalmente no me gusta. Creo que no se debió partir para sacar más dinero, sino que el final debería haber sido solo una película. Esto hace que la primera parte sea como mucho más relleno que historia, hasta poder ver el final de verdad que ocurre en esta segunda parte. Y esta segunda parte, la verdad es que me gusta. Aunque me hubiese gustado una batalla final y una muerte de Voldemort bastante más épica, la verdad es que la película está bastante bien y es bastante entretenida, así que se queda en este tercer puesto. El final ha llegado. Harry, Hermione y Ron tendrán que recuperar la espada de Gryffindor para encontrar y destruir los últimos horror cruxes. Mientras tanto, Lord Voldemort está a punto de apoderarse por completo de Hogwarts y de conseguir su objetivo, matar a Harry Potter. La única esperanza de Harry es encontrar los horror cruxes antes de que Voldemort lo encuentre a él. Buscando pistas, descubre una antigua y olvidada historia, la leyenda de las Reliquias de la Muerte, que podría dar al malvado Lord el poder definitivo. Pero el futuro de Harry está escrito desde que nació e incluye una misión para la que se ha estado preparando desde que llegó a Hogwarts. La batalla final contra Voldemort. El segundo puesto es para la película original Harry Potter y la piedra filosofal del 2001. Quizás, para vosotros, algunas otras entregas de esta saga se merecen este segundo puesto. Pero a mí la verdad es que me da mucha nostalgia esta entrega. Es la única película que pude ver en cine sobre Harry Potter, así que le tengo un especial cariño por encima de las demás. Además me gustan mucho los inicios de este joven mago. Pero tengo que reconocer algo, y es que su CGI o sus efectos especiales por ordenador han envejecido bastante mal. Esa escena del ogro en el baño es... Uff, cuesta verla ahora, con el paso del tiempo. Pero en fin, es una película con la que me lo paso genial y me gusta mucho. El día en que cumple 11 años Harry Potter se entera de que es el hijo de dos destacados hechiceros de los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de magia y hechicedería, donde se educa con otros niños que también tienen poderes especiales, aprenderá todo lo necesario para ser un mago. Y el primer puesto es para la tercera entrega, Harry Potter y el prisionero de Azkaban del año 2004. Esta película me encantó. Sobre todo me encantó Sirius Black. La atmósfera más seria que tenía esta película y más adulta. Y muchas de sus escenas que creo que están bastante bien dirigidas. La historia también es de las que más me gustan de toda la saga. Así que para mí se me hace muy interesante y creo que este primer puesto es muy merecido. Me encanta esta película, la verdad. Cuando Harry Potter y sus amigos vuelven a Hogwarts para acusar su tercer año de estudios, se ven involucrados en un misterio. De la prisión para magos de Azkaban se ha fugado Sirius Black, un peligroso mago que fue cómplice de Lord Voldemort y que intentará vengarse de Harry Potter. El joven aprendiz de mago contribuyó en gran medida a la condena de Sirius, por lo que hay razones para temer por su vida. Ya hasta aquí llegamos hoy. Estas son para mí las mejores películas de Harry Potter en este top 6 que he hecho, como suelo hacer siempre. Y nada, ahora como siempre me dejáis en comentarios si coincidís con mi ranking, si no, si pondréis otras, cambiaríais o directamente podéis poner vuestro ranking o top en comentarios, que mucha gente sí que lo hace. Y la verdad es que me gusta mucho leer cuáles son vuestros diferentes tops, porque eso mola, ¿no? Tener diferencia de opinión y poder debatir sanamente. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.